Herramientas. En esta parte conoceremos las herramientas básicas para hacer una instalación eléctrica. Pinzas de electricista. Las pinzas de electricista las hay en el número 8, 9 y 10, que se refiere a la longitud de estas en pulgadas. Pueden ser de las marcas Toolmex, Trooper y Pretool. En cada una de ellas va a cambiar el precio y va a depender de la calidad que tengan. Las pinzas de electricista nos sirven para cortar, para retorcer, para sujetar y para dar forma al cable, al hacer alguna instalación eléctrica. Pinzas de punta. Las pinzas de punta nos sirven para sujetar los cables. Estas son auxiliares de unas pinzas de electricista. De la misma forma, en el mercado las podemos pedir por números 8, 9 y 10. Como dijimos anteriormente, se refiere a su tamaño o a su longitud en pulgadas. También en el mercado encontramos las marcas Toolmex, Trooper y Pretool. Los desarmadores. Los desarmadores. Los desarmadores nos van a servir para apretar, para extraer o para aflojar todo tipo de tornillos en las cajas o chalupas o centros de cargas de una instalación eléctrica. Hay que considerar que existen de diferentes dimensiones y grosor de los tornillos en el mercado, dependiendo de su uso. Existen los desarmadores de cruz o plano. De la misma manera, hay diferentes marcas de desarmadores como Trooper, Steinle, Urrea. Uno de los grosores a considerar en una instalación eléctrica es el desarmador de un octavo de pulgada de ancho por cuatro pulgadas del arco. Estos desarmadores de un octavo de pulgada de ancho nos van a servir para atornillar o desatornillar los apagadores. La siguiente medida de desarmadores es la de 3.16 de pulgada de ancho. Ese tipo de desarmadores lo utilizaremos para atornillar cajas de registro, así como las placas de los apagadores. Una vez más, los desarmadores de 3.16 de ancho. Continuamos con los desarmadores de un cuarto de ancho de pulgada. Estos los utilizaremos para atornillar los centros de carga. Cabe mencionar que existen desarmadores de cruz y planos. Entonces, como acabamos de mencionar, en los desarmadores hay una diversidad de medidas que los utilizaremos según sea la necesidad. Portaherramientas. Este accesorio nos va a servir para tener la herramienta a la mano cuando la necesitemos. Cúter o cuchillo para electricista. Ahora, hay cables gruesos que a partir del número 8 difícilmente le podemos quitar el aislante con unas pinzas. Para eso, utilizaremos este cúter. En el mercado existe la marca Clay y el modelo A1570-3. Es muy útil esta herramienta. Probador de corriente. Técnicamente debe ser probador de voltaje. Este probador nos va a servir para saber si hay o no voltaje en un cable o conductor. Multímetro de gancho. El multímetro nos va a servir para hacer mediciones eléctricas. Dentro de estas, para medir la corriente. Así como para verificar si hay luz midiendo el voltaje. En el mercado, el modelo más común y uno de los más económicos es el modelo MUL sin marca Esteren. Guía de plástico. Guía de plástico. Nos servirá para meter los cables en las canalizaciones en una instalación eléctrica. Las hay de 10 metros, de 15 y 20 metros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!